Hago un poco de historia. Desde que nosotros empezamos a hacer música con Diego y con Juan, una de nuestras metas siempre fue involucrar o intercambiar experiencias con otros músicos. Es así que nacieron muchas oportunidades en las cuales recibimos algunos músicos, entre ellos a Raúl Varelli, Miguel, ya vino varias veces, vino Martín, de Brisa Inmigrantes, a tocar con nosotros. Y para los músicos creo que es muy lindo poder juntarnos e intercambiar experiencias e intercambiar temas. Es así que nosotros, como Music Freund, también tomamos muchos temas de ellos, de la zona de Entre Ríos, y viceversa, ellos también se llevaron algunos temas nuestros. Quizás menos porque ellos tienen más experiencia. Y bueno, dentro de ese marco nos volvió a visitar Miguel, él ya estuvo el año pasado en el Summerfest con nosotros. Y bueno, cada vez que le pregunto, él con muchas ganas viene y nos hace patas en la actuación. Y creo que es muy lindo un grupo que tiene más de un acordeón. Se puede hacer algo muy lindo, muy animado, con dos acordeones. Es como un coro, cuando se suman muchas voces se pueden hacer, darle mucha variedad. Así que bueno, esa es la visita que Miguel está haciendo en este momento. Nos vino a visitar para acompañarnos en la actuación de mañana. Pero bueno, sin perjuicio de ello, también Miguel tiene planes para venirse a la villa. Y bueno, dentro de ese proyecto que él tiene, con Rosa Mundes también hemos hablado con él. Y bueno, sabemos todos que estamos haciendo la Casa Alemana. Y la Casa Alemana, el día que esté listo, quiere generar actividades para mantener las costumbres centroeuropeas. Y bueno, ahí ahora se da la oportunidad de dar clases de acordeón. Y bueno, vamos a hacer algo junto con Miguel a partir de marzo, abril, en el Castillo Romano. Miguel, ¿te venís a Villa General Belgrano? Sí, sí, tenemos muchas ganas. Ya hace un tiempo, o sea, gracias a Dios, hace bastante que venimos participando del Oktoberfest y del Sommerfest, con Manfredo y distintas fiestas. Hemos hablado con la familia, con mi mujer, con mis hijos. Veníamos con ganas hace tiempo y bueno, ahora es como que uno se decide juntar el bolso y agarra para este lado. Pero sí, la idea, a raíz también justamente de lo que surge con Rosamunde, de poder plantar un poco de clases, empezar a tratar de transmitir un poco mi forma de tocar el acordeón, mi forma de expresar música, poder venirme. Entonces aprovechamos y vamos a ver si podemos empezar a establecernos. ¿Te dedicas a esto? Sí, 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 soy profesor de acordeón a piano y de teoría de solfeo. Allá en mi zona tengo distintos talleres, en pueblos cercanos también a mi ciudad. Trabajamos con municipios, con talleres particulares también. Sí, sí, hace 15 años que estoy dedicado a la docencia, no docencia en escuelas, sino que a la docencia en talleres y escuelas así particulares. ¿Con la idea de tratar de trasladar esos talleres, esos cursos aquí, a Villa General Belgrano y la zona? Sí, sí, justamente. O sea, la idea, por eso digo, es tratar de transmitir, como siempre digo, no la única o la más exacta forma de hacer música, sino la que uno aprende y la que logro interpretar. Yo quiero, obviamente, por medio del acordeón, expresar mi forma de hacer música, mi punto de vista de ver la música, pero tratar de transmitirlos en base a una escuela y a clases también. Él hoy lo nombraba Raúl Barelli, yo tengo mucha amistad con el maestro Raúl Barelli, un referente muy grande de nosotros allá en Entre Ríos. Tiene una academia muy importante también. Y, bueno, también me da una mano con su método y con su enseñanza también para transmitir eso a los chicos o a la gente que se quiera sumar. ¿Se suma? Porque no sé si en la Villa hay un profesor de acordeón. Sí, en la escuela hay un profesor de acordeón, pero nuestra idea también es, así como tenemos el grupo Kornblume, que es nuestro semillero de los grupos de baile, y que aprenden desde chiquitos la tradición alemana, brindar esa oportunidad. Miguel también sabe chamamé, sabe de todo. Miguel cumbia, cuarteto, realmente Miguel sabe un montón de cosas y se dedica a enseñar un montón de cosas. Pero dentro del paraguas de Rosamunde nuestra especialidad va a ser justamente lo que es centro europeo. ¿Es un instrumento dúctil? Sí, sí, es un instrumento muy versátil porque uno por ahí tiene la costumbre, según los pueblos o las provincias donde vive, lo relaciona directamente a un estilo, pero hoy por hoy es un instrumento que se usa en bandas de rock, en bandas de cumbia, como él decía, música alemana, chamamésera, tango. Hay muchas bandas de jazz que usan en el acordeón también, o sea, es un instrumento muy lindo y muy amplio. Se complica por el peso, por el manejo, es un instrumento costoso, eso hace que también a veces cueste que los chicos estudien porque tiene un costo por ahí elevado a la hora de comprarlo. Pero es un instrumento muy lindo, realmente muy lindo, aparte tiene la ventaja sobre los instrumentos electrónicos de lo agarrás en la valijita, lo llevas al medio del campo bajo un árbol y puedes tocar como una guitarra. Entonces, yo obviamente amo ese instrumento, toco distintos instrumentos también, pero en este caso queremos hacer hincapié fundamentalmente sobre el acordeón. Como decía Manfred, Rosamundes aboca a la cultura alemana, pero obviamente dentro de lo que voy a tratar de transmitir está el género chamamés, el género tropical, o sea, me gusta la variedad de la música. Acompaño banda, hay una banda de rock acá también, con la que también nos fuimos sumando hace poco. Como decía Manfredo, lo de la integración. Yo desde chiquito traté también de hacer eso, o sea, integrarme con distintas bandas, por una cuestión de, como siempre digo, el integrarte a distintas bandas y a distintos estilos enriquece lo que haces. Todo suma un poquito para mejorar tu estilo. Entonces, con el que podemos sumarnos a tocar, subimos y hacemos ruido, esa es la idea. Gracias.